¿Buscas una VPN que funcione bien, pero que también sea barata? Bueno, puede que tenga justo lo que necesitas. No dos, ni tres, sino cuatro opciones con precios inmejorables. Hola, soy Carlos y este es el canal VPN PRO, y aquí te mostraré las aplicaciones VPN más baratas que puedes conseguir. En general, el servicio VPN más barato es cuando obtienes planes a largo plazo. PrivateVPN no es una excepción. Este servicio tiene un precio de unos 2 dólares al mes si se opta por el plan más largo y una cuenta admite hasta 10 conexiones simultáneas de dispositivos. Pero ser una VPN barata no es su única ventaja. PrivateVPN no guarda registros, pero su jurisdicción pertenece a Suecia, que forma parte de la Alianza de Catorce Ojos. Sin embargo, para mí esto no es tan importante, ya que PrivateVPN es propietaria de todos y cada uno de sus servidores, por lo que tiene plena libertad para negar los avances del gobierno. ¿Es eso un calificativo para la mejor VPN barata? Bueno, en realidad no, pero para mí es algo muy importante. Esta VPN puede ofrecer algunas características adicionales como el reenvío de puertos y el Proxy SOC 5, ambos útiles para el torrenting y un Stealth VPN. Esta última te resultará muy útil si necesitas un acceso seguro a Internet en un entorno restrictivo. Sinceramente, no es frecuente encontrar una buena VPN barata que sea adecuada para el streaming. PrivateVPN es una de ellas. Puede que no tenga el rendimiento más estable, pero fue lo suficientemente rápido para mí, incluso para el streaming 4K de Netflix. Para terminar, he probado PrivateVPN de forma gratuita y tú también puedes hacerlo. Hay una prueba gratuita de 7 días y una garantía de devolución del dinero de 30 días para aprovechar. El siguiente en la lista es Surfshark, una de las opciones de VPN más baratas, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta lo completa que es. Con un precio de alrededor de 2 a 3 dólares al mes en este momento, es uno de los proveedores de VPN de más rápido crecimiento. A diferencia de PrivateVPN, Surfshark permite conexiones simultáneas y limitadas. Esto por sí solo hace que Surfshark sea notable por este precio, pero esa no es la única ventaja a tener en cuenta. He visto que Surfshark ha sido auditado en cuanto a seguridad y privacidad y su estricta política de no registros ha sido confirmada por terceros. Surfshark es un proveedor muy seguro. Según mi experiencia, también es muy rápido, ya que no he tenido problemas al utilizar Surfshark para el streaming o el torrenting. Si buscas una VPN barata para Netflix, esta podría ser tu mejor opción. Esto no es de extrañar teniendo en cuenta el número de servidores que ofrece y la cantidad de lugares que desbloquea. Al final de cuentas, Surfshark tiene una gran relación calidad-precio, sobre todo si también aprovechas la prueba gratuita de 7 días y la garantía de devolución de dinero de 30 días. En el momento de la publicación de este video, también puedes conseguir dos meses gratis al suscribirte a Surfshark con mi descuento. Haz clic en esta casilla para comprobarlo. PureVPN, aunque no puede ofrecer una oferta similar, tiene otras cosas que lo diferencian de otros servicios VPN baratos. Tiene un precio ligeramente inferior a $2 al mes, lo que la hace increíblemente barata. Es la VPN más barata en este momento. Eso es muy posible. Un punto a favor es que, al igual que PrivateVPN, PureVPN se puede utilizar en 10 dispositivos al mismo tiempo. En cuanto a la privacidad, PureVPN tiene su sede en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas, lo cual es estupendo y también ofrece una política de no registro auditada. En cuanto a la seguridad, PureVPN tampoco está mal. Tiene todos los estándares necesarios, pero no creo que sea el lado más fuerte de PureVPN. Donde PureVPN brilla es en el recuento de servidores. Con más de 6,500 servidores, PureVPN tiene la mayor cantidad de servidores, entre otros servicios de la categoría de VPN más barata. Con tantos servidores y protocolos modernos, tuve una gran experiencia accediendo a plataformas de streaming con PureVPN. Sin embargo, me parece decepcionante que sea imposible hacer torrent en la mayoría de los servidores y que la atención al cliente de PureVPN no sea buena. PureVPN es también una de las únicas VPN que conozco con una prueba de pago de 7 días para probarla que cuesta casi un dólar. Ni siquiera la impresionante garantía de devolución del dinero de 31 días puede remediar esto. En ese sentido, realmente no es la mejor VPN asequible. En contraste con esto, Atlas VPN es un proveedor freemium con una versión gratuita simple disponible junto a la premium. A pesar de ser parcialmente gratuita, la versión premium de Atlas VPN está a la altura de otras VPN baratas. Solo que cuesta un poco más que 2 dólares al mes. Tener una versión gratuita convierte Atlas VPN en la mejor VPN barata. Eh, pues yo no diría eso. La versión gratuita de Atlas VPN me pareció bastante limitada con restricciones de ancho de banda, menos servidores y funciones. Pero, por otro lado, la premium está realmente bien de precio. Tiene un buen número de servidores, buenas características de seguridad e incluso servidores de streaming optimizados que resultaron ser más eficaces de lo que esperaba. Una ventaja importante es que Atlas VPN no tiene límites de conexión por dispositivo, al igual que Surfshark, lo que le da aún más valor. Desafortunadamente, no hay versión de prueba para la versión premium, solo una garantía de devolución del dinero de 30 días. Sin embargo, es probable que la versión gratuita contrarreste esto. Entonces, al final, ¿cuál es la mejor VPN barata? Depende de lo que necesites. En mi opinión, la mejor y más barata opción de VPN es Surfshark, ya que es demasiado versátil lo que le permite ser útil en cada situación. PrivateVPN creo que te servirá más si buscas la mejor VPN barata para Torrents VPN, gracias al Proxysux 5 y al reenvío de puertos. Atlas VPN es una gran opción para empezar específicamente gracias a su versión gratuita. PureVPN es genial si buscas acceder a muchos lugares diferentes, ya que tiene bastantes servidores, pero en cuanto a rendimiento está en el nivel medio. Al final de cuentas, la elección depende de ti y elijas lo que elijas, házmelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el video, asegúrate de dejar un like y suscribirte. Así que nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!